vivo desde las calles de Ciudad de México lo que usted está viendo en ese momento es el famosísimo e hiper recomendado por ustedes World Trade Center en inglés en Estados Unidos no es center sino es center como la tec no pero no suena como una h y por supuesto que esta zona me sorprendió la cantidad de hoteles que hay es más dentro del World Trade Center hay un hotel cápsula alucinese usted yo por supuesto como ya estoy acostumbrado a hacer ya he hecho vídeos de toda la zona y he hecho vídeos adentro del World Trade Center ya lo he visto y lo van a ver ustedes pronto en este canal no es enorme gigante y por supuesto lleno de gente y mucho comercio hay una pequeña galería comercial adentro que eso es básicamente lo que he podido filmar y les quería mostrar también acá mire usted qué bonitas estas plantitas son las famosas suculentas que están que se reproducen felices de la vida acá hay varios hoteles todo esto después una de las muchas zonas comerciales de Ciudad de México mire usted este bus y bus que es este que comunica diferentes zonas comerciales acá de Ciudad de México mire tú del World Trade Center Santa Fe Polanco el ángel mire tú yo no le ahora lo he visto yo no lo había visto por en cuanto costará cómo será el tema no sé bueno quizás es práctico para ir a esto más que nada para ejecutivos no usted sabe que mucha gente que viene pues a las conferencias a las ferias mira hasta Puebla también te lleva termina en las torres de Puebla mira tú no bueno como las grandes ciudades bueno no como estamos en una gran ciudad entonces corresponde que también tiene que ser así con buses tensio un poco más caro que el regular pero bueno te recogen en la misma puerta de tu hotel no desde no tienes que ir hasta la terminal hace es más efectivo yo no sé si a los mochileros nos conviene pero bueno si usted viene a hacer negocios a Ciudad de México puede contratar esos servicios y acá mira se ve como era antes el barrio no que era chiquito ahora este edificio World Trade Center no es que es algo nuevo ya tiene tiempo yo le pregunté a una de las personas que estaba dentro me dijo no ya tiene como 50 años me dijo dije yo quería que era algo nuevo ahora vamos a ir caminando más por acá estamos en lo que se llama la colonia creo que la colonia del valle o la colonia Nápoles si no me equivoco es esto más bien acá al costadito hay un pepsi center o como diría en inglés pepsi center que me llamó la atención no porque mira pepsi yo hubiera querido que sea no sé jarritos jarritos center pero yo creo que tiene que ver esto no me llama en realidad no jarritos center pero coca cola center no porque bueno mira yo no se ve que la pepsi era tan fuerte acá en Ciudad de México en México es un enorme centro convenciones para diferentes eventos que por supuesto esto pues tiene que haber un evento para que uno pueda entrar ¿no? ahorita no hay ninguna en particular ahora vamos a ver un poquito sus mensajes a ver Jan dice hola Roberto el alcalde anunció que pondrán un nuevo guaco hero ah si lo vi que lo han quemado ¿no? que estúpida la gente oye que pelotuda que estupaje esas cosas esas cosas heroics hola Roberto ahí hace muchas expos pues claro es un lugar de exposiciones pues ¿no? es un es como con lo que teníamos nosotros la feria del hogar más o menos así ese estilo más o menos y si me río es porque me río porque me da risa a ver vamos a ver William Adriano dice ¿qué tal Roberto? te saludo desde Guatemala una pregunta ¿ya fuiste a Samoa Americana? sí he ido a las dos a Samoa Occidental y Samoa Americana tengo los videos los pude ver en este canal a ver Orlando Durand dice saludo Roberto como siempre atento a tus envíos muchísimas gracias muy bien vamos a seguir andando se está despejando porque está un poquito nublado mire usted que fuerte Amazon ¿para cuánto pagará Amazon para tener su publicidad? está ahí dice y adentro del edificio adentro del World Trade Center también hay harta tema con el Amazon hay unos como estación como yo lo he visto un poco como si fueran este lockers eso que hay en los gimnasios esa vaina y es para recoger tus pedidos o sea tú haces tu pedido y lo recoges ahí pues no tiene nombres este había unos se llamaba Wipil el otro se llamaba Temazcal ya lo van a ver en el video yo ahorita no voy a entrar porque con tremendo aparato este me van a decir el señor y seguramente me va a decir el señor no puede entrar solamente voy a mostrar las zonas públicas mire usted tiene su coronita el el World Trade Center servicio de taxis mira ahí está el chilis el chili por ejemplo a mí me parece sorprendente que existe en México ¿no? porque es comida pues este Tex-Mex o sea hay chilis pero no hay este ¿cómo se llama esto? Taco Bell es raro ¿no? pero el chilis creo que yo no lo he dicho en otra parte ¿eh? curioso acá el chilis se venden más cosas así como hamburguesas cosas así ¿no? mira bien caro el chilis ¿no? 79 dólares dólares perdón pesos una hamburguesa con sus buenas papas con su Coca-Cola acá mira vamos a ver bien bonito bien impresionante la entrada todo bien chévere hay un mirador también hay un restaurante hay un restaurante Bellini en el piso 45 acá están los chocolatitos Turin que son muy conocidos en los Duty Freeze claro que sí mira tiene de Baileys Baileys tequila 800 mira también tiene tequila 1800 perdón no finísimo imagínate un regalo así ¿no? José Cuervo mira tiene también con Turin entonces carajillo esto es mexicano el Turin una preguntita ¿la marca Turin es mexicana? ah no es ah ya ok yo digo de los Duty Freeze es mexicana por eso tiene tequilas y todo claro claro muy bien gracias y qué raro y qué raro que un mexicano le ha puesto un nombre italiano a un producto de ellos los mexicanos que son tan nacionalistas para exportación seguro pues claro ahí está mira el World Trade Center con las buenas banderas mexicanas atrás ya están transportando dinero ahí está el World Trade Center unos bonitos edificios adelante que te voy a entender que es una zona de buena trayectoria por no decir antiguo o sea no es nuevo pues esto es un sitio ya yo no sé por qué por un momento con CMC firma el World Trade Center firma el World Trade Center yo quería que era algo nuevo nuevecito ponte como que hace hace dos tres años pero no tiene más de 50 años para que vea usted señor el desarrollo en este país no es de ahora es de toda la vida es más creo que ahora más bien no está no está desarrollándose tanto por otros temas de los cuales no vamos a hablar acá ahí está esta es la entrada yo ya he filmado todo ya he entrado he visto todo así que no se preocupe usted pronto lo va a poder ver en este mismo canal solamente tiene que suscribirse si es que aún no lo ha hecho ahí está es la entrada de un bonito uy que se está prendiendo ah no no esto es el una pantalla es acá TV Urbana mira tú que buena pantalla no ahí está mira Ica Floor esa es una compañía peruana Ica del Perú y por qué me río debería de serlo en serio Ica Floor es una compañía peruana claro que sí si no me cree mire por Google y ponga Ica Perú para que vea a ver acá está Nutriza por supuesto como corresponde y lo que quiero filmar es esta toma de acá mire para que vea que chévere cómo se ve mire usted ahí está mire usted grande ¿no? toda la entrada del World Trade Center y al costado está en el poli ¿cómo se llama? ah ahora vamos a filmarlo ahora vamos para allá yo le digo yo le comencé a leer como polideportivo pero no es poliform polideportivo el poliform y cuando yo he visto el poliform me he hecho ah sí claro eso no es nuevo eso es antiguo que tiene unas pinturas de Siqueiros el pintor Siqueiros a ver acá está el P.F. Chance por supuesto el P.F. Chance muy conocido la tendera me ha dado la mano la tendera que está ahí nos hemos dado la mano a ver mira acá hay una cosa de metal yo no sé qué será esto pero bueno y acá hay una tienda por supuesto un Sears ahí está grande en plena gente es una muy buena ubicación porque estamos ahí está un avión otra vez un avión de Delta Airlines oye estoy viendo aviones de Delta cada rato ¿por qué será? el antes vio esto también lo sale en la filmación ahí está el Vips por supuesto mire tu hamburguesa Champions esa es la hamburguesa de campeones y el caldo talalpeño mira ahí está Ingeniero su caldo talalpeño no ya lo probé está bien rico por supuesto tus vales de la Ciudad de México valen 10% más mira tú en el Vips y acá estamos entrando a la avenida Insurgente Sur que está llenecita de los buses rojos ahí está Vips y yo les voy a mostrar ahora el tema este del Poliforum que está ahora en reparaciones yo le consulté a una persona que trabaja ahí en seguridad me dijo no están en reparaciones ah muy bien le dije pero mire usted que bonito acá todos los edificios en esta zona esta es una zona que está en puro crecimiento en desarrollo no eso está muy bueno se ve que ya hace buen tiempo está así no es algo de ahora se ve que hace buen tiempo ya hay desarrollo es un polo más comercial no o sea no no solamente está pues el el Roma Norte el Coyoacán que también se están desarrollando en infraestructura sino acá también claro que sí mira gobierno de la Ciudad de México registra eso que cosa de las bicicletas movilidad sustentable módulo 3 insurgente sur ahí está el ¿cómo se llama esto? el metrobús ahí está el metrobús a forro muy buen transporte el metrobús yo lo estoy conociendo recién porque yo no yo era full metro pero ahora he venido para aquí en metrobús ahí está el famosísimo Sunborns en primera fila el mexicanísimo Sunborns claro que sí que es bien rico el Sunborns y a precios regulares no barato ni caro acá de acá se ve el Poliforum ahí están haciendo mira a veces son fotos imágenes no creadas digitalizadas del Poliforum Siqueiros el nuevo proyecto se desplanta en tan solo el 15% del predio ¿cómo que se desplanta? no entiendo no entiendo lo que significa se desplanta acá se puede ver un poco el Poliforum ya voy a tratar que usted lo pueda ver no se puede visitar ahí está ahí está el Poliforum pero está pues en reparaciones aunque yo no veo mucho movimiento no yo no veo movimiento me ha engañado el pato me dijo no están en reparaciones me dijo no no están en ninguna reparación están abandonados pero bueno hay proyecto se crea una nueva plaza pública de 6.000 metros cuadrados para apreciar los murales exteriores de Siqueiros claro ahí está bueno está el proyecto en un momento lo podrán hacer ya veremos pues quién lo estará haciendo no tengo idea no pero ahí está eso es un lugar que va a crecer y que le va a dar más movimiento aún a esta zona pero sospecho que está hace tiempo así ese proyecto el teatro de Poliforum se conserva con todas sus características es un proyecto que en algún momento funcionará ahí está mira bonita la decoración acá afuera ¿no? el Poliforum ¿cuántos años tendría? yo no lo sé que loco mira todo esto de fierro una decoración está bonita se ve súper bacán ¿no? ahí está que cargado era antes toda la decoración ¿no? ahora cómo ha cambiado ahora todo se ha simplificado todo está bonito cada uno tiene su propio encanto cada uno tiene su propio encanto mira tú mira usted qué curioso esto mira de cubrebocas y acá tienes para sacar cubrebocas y aparatitos para pero esto funcionará mira esto Poliforum Siqueiros ahí está a ver vamos a seguir avanzando esta es la calle Filadelfia para ver de acá ahí están los buses turísticos mira también hay acá por acá creo que se puede ver un poquito el sol me está fregando un poco acá se ve un poquito más también el Poliforum ahí está eso que está ahí eso que está apareciendo en la toma es el Poliforum y atrás se puede ver el World Trade Center ¿no? el Poliforum se me ocurre que es como una especie de diferentes salas de exposición ¿no? probablemente también sería un centro no centro comercial perdón sino un centro de convenciones también ¿no? como que el antes y el después más o menos sospecho yo un tema sí o no usted sabe la arquitectura y la obra de arte del Poliforum se conservan se conservan íntegramente estos son los proyectos que quieren hacer ahora para este modernizar ese sitio ponerlo en valor porque por algún motivo que yo desconozco no ha funcionado o no está funcionando ahorita ahí está Poliforum Siqueiros ¿qué habrá pasado? pues yo no lo sé algún terremoto o algo de esas cosas o simplemente alguna crisis económica o una mala inversión por parte de ellos a ver bueno señores vamos a ver con sus mensajes a ver Eylem Roberto buenas tardes que tengan buena excelente tarde muchas gracias Jan está bonito todo tu próximo destino será Estados Unidos lo firmo dice ah muy bien gracias Jan Roberto irás a Sinaloa en este viaje no en este viaje no tengo no hay no hay este posibilidades vamos a decir así a ver ¿cómo bajar de peso en línea? mira tú hola Roberto deberías subir al restaurante giratorio Bellini y pedir que te dejen grabar un poco para hacer promoción no que me van a hacer bajarse promoción yo no creo que el restaurante Bellini necesite promoción de un youtuber barbón no creo pero gracias por la propuesta a ver solo hay edificios altos en Avenida Reforma estos son edificios como que no son altos estos edificios no son no serán rascacielos pero son altos mira tú como que no son altos y ese mira los han construido le están poniendo justo el momento que le están poniendo todos los vidrios mira tú esta foto si usted toma una foto que es una foto histórica toma una foto así viene acá un año y va a ver cómo terminó se llaman fotos históricas hay varios edificios acá grandes claro que sí no serán rascacielos pero son edificios hay varios por todas partes a ver vamos a seguir Sanborns es del tío Slim claro esos buses rojos son parecidos a los del metropolitano de Lima claro pero bueno en Lima son azules a ver Lucy Martínez dice hola Roberto buenas tardes siempre te veo aunque sea en repetición muchas gracias eres un gran compañía aprendo muchas gracias un abrazo un beso para ti el personal del restaurante es buena onda seguro te dejan por lo ah no sé pero no a mí me da como que no sé que ahí puedo subir para filmar ya lo hice una vez en el de Sears y me trataron así como con la punta del zapato me llevó al pincho y dije ah nunca más aunque parezca mentira tengo mi orgullo no que te van a dejar ellos si su negocio es ese pues yo o sea ese es el motivo por el cual yo no iría porque su negocio es que la gente suba y entonces yo no tengo por qué ir en cuanto a su negocio que yo no quiera pagar esos precios en ese restaurante no 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 significaría que yo tenga que insistir también o sea yo no por ese lado no por ese lado yo no voy no me gusta no me gusta eso porque yo creo que eso es la exclusividad de la gente que puede hacer ese tipo de cosas hay que respetar los espacios muy bien señores entonces yo lo que voy a hacer ahorita es mira todas las verduras las fruterías acá no fruterías sino venden jugos de frutas y frutas para comer mira chapín me dice hola Roberto vuelve a Guatemala muy bien a ver Boris Herrera hola Roberto te voy viendo en mi break de la chamba muy bien muchas gracias yo les voy a mostrar un poquito el barrio los alrededores del World Trade Center que es la colonia la colonia Nápoles o la colonia del Valle yo no sabía decir creo que para un lado es la colonia Nápoles y para otro lado es la colonia del Valle creo que ahorita estoy en la colonia Nápoles si no me equivoco si es que yo no estoy equivocado pero bueno no importa lo bonito lo importante es que está muy bonito y que hay movimiento mira esta calle se llama Luisiana mira la cantidad de árboles que hay acá yo estoy entrando a un lugar donde no conozco yo me estoy metiendo nomás así como quien mira tú la cantidad de árboles que hay acá así como quien dice de Colón en el Perú se usa mucho esa expresión de Colón te colaste a una fiesta mira acá se vuelve a ver el World Trade Center claro que sí y ahí se las como era antes no antes el barrio tiene que haber sido así pues todo eran puras casitas de ese estilo que se yo dos pisos tres pisos no y ahora ya pues ha ido cambiando esta zona de Ciudad de México sospecho que tiene sus 60, 70 años más o menos creo yo es lo que yo creo no ya en los últimos 20, 30 años que se yo empezaba a ir para arriba no a crecer para arriba es lo que yo sospecho a ver vamos a salir mejor a la avenida insurgentes porque bueno aquí esta zona no he filmado he estado filmando por otras partes he filmado la avenida Dakota he filmado este ¿qué más he filmado? la colonia del Valle ¿no? he hecho tres cuatro videos tres videos el World Trade Center y algo más que no me acuerdo en ese momento ya me acordaré pero en todo caso no importa ya lo verán ¿ves? estos acá son edificios de hace 40 años por lo menos o más quizás yo no me doy cuenta por el estilo la arquitectura ¿no? tipo San Borja ¡ah! en Lima ¿no? claro que sí estos son un poquito más nuevos ¿no? con menor gusto por ejemplo a mí personalmente no me gustó ese estilo ¿no? pero acá ves para que hay bastante edificios por acá está llenecito edificios de departamentos donde antes probablemente vivía una familia o dos familias mira acá qué buena toma ¿no? los edificios antiguos al costado residencial y al frente el edificio de puros este espejos crédito real se llama la calle Arkansas en la colonia Nápoles ¿no? ¿no? urbano urbanístico de México mira acá hay un edificio este oficina de oficinas me ha parecido oficinas qué loco pero parece que no es oficinas no es de departamento qué raro ¿no? torre premier mira tú estos son los años 80 creo que así la arquitectura de los años 80 no necesariamente era tan bonita bueno cada país tiene su propia arquitectura también en cada época en el Perú en los años 80 la arquitectura era bien porque eran unas épocas muy malas económicamente entonces como que se hizo cosas muy bonitas no es tan bonito los 80 en el Perú lo poco que se hizo fue como muy exagerado muy recargado muy así como de como que la plata venía del narcotráfico más o menos así en serio no te estoy volviendo mira tú qué buena foto de la pizza la cacerola una excusa para compartir la nuestra grandeza mira tú el italianis ahí el italianis yo quiero ir un día ay mira qué bacán ese molino vamos a ver un molino acá al frente yo quiero ver ese molino no quiero quiero comer ese restaurante y vamos a ir a ver el molino por supuesto ahora yo podré cruzar por acá no acá no se puede cruzar hay que ir por la esquina no se puede cruzar acá señor usted está en una ciudad no está en el campo hay que ir por allá y más aún si estoy con cámara porque si no estuviera con la cámara quién sabe pero si llego a la cámara y estoy transmitiendo uy hay que hacer las cosas y no los haters aprovechan el salto y dicen ay este peruano mira cómo viene y cruza la calle en la mitad después lo matan y nos echa la culpa a nosotros ah mira hemos vuelto al mismo point ahí está acá hay una mejor toma ahí está ahora vamos a ver esto va a demorar un poquito en cruzar ahí está está otra vez el poliforum y ahí está el edificio va a ser un Hyatt ah man ya va a ser un hotel Hyatt eso un Hyatt Regency Luxury Hotel and Luxury Residences man o sea va a ser hotel y este residencias de lujo mira todo y están ya están a lo último ya el vidrio es lo último que ponen ya ¿no? ya cuando ponen los vidrios quise que avento ya está todo ya después quedan los acabados por supuesto ¿no? que eso también es de las cosas que más demora pero allá está mira residencias de lujo desde 60 metros cuadrados mira todo amenidades y servicios hoteleros ahí está mira cuando me contrate Televisa voy a venir a comprar ahí mi residencia de lujo yo con 60 metros cuadrados estoy más que bien ¿no? de sobra me alcanza claro mira tú que tal avenida esta que ancha mira super ancha con árboles en el medio ¿no? gigante bueno es una de las más importantes también de esta ciudad ¿no? a ver vamos a ver acá hay otro edificio torre torre bistral eso es una torre mira que bonito sus jardines verticales ¿no? y es con plantas de verdad estos son plantas de verdad claro que sí son plantas de verdad qué buena ¿no? mira son plantas de verdad toditas son plantas de verdad eso está bueno es en Singapur y había Cebuya 30 años había en Singapur en Hong Kong qué bueno que ya está llegando acá a Latinoamérica acá arriba también hay más pero algunas son de plástico que bueno ya no sé cuál es la gracia ¿no? pero bueno porque eso es pues este las plantas no solamente son bonitas para la vista ¿no? sino para todos los sentidos purifican el aire ¿no? hacen de que haya insectos los insectos son buenos también para para la naturaleza ¿no? los insectos le dan de comer a las aves hay todo hay todo un tema ahí mira todo el molino se llama Rodicio Carnes do Brasil qué buena y hay un calamar ahí mira un calamar de juguete Restaurante Rodicio Carnes do Brasil o sea Carnes del Brasil dice ahí está mira todo es súper llamativo ¿no? porque desde lejos yo lo he visto acá debe venir pues la gente a comer sus carnes ahí está es como la competencia del Sonora Grill y ahí se puede ver un poquito más es el World Trade Center vamos a ver sus mensajes hola saludos de Guatelinda Jesús Flores Ruiz muy bien Kiko Ávila dice Roberto el World Trade Center se construyó como hotel para las Olimpiadas del 60 a la mierda wow ah mira tú qué loco o sea hicieron como un hotel y después ya ah mira usted cambió claro 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 ah mira qué bacán Libre con el viento dice la Roberto Joel Cruz saludos del Taquín Veracruz Kiko Ávila se va a construir un edificio al lado del Poliforum sí sí ahí se tiene que tienen espacio pues y esta zona pues olvídate de súper pedida ¿no? porque es súper céntrico acá vive miles de personas si no cientos de miles de personas tiene pues todo ¿no? o sea tienen que invertir acá por supuesto que sí claro que sí mira qué bonita acá las calles y está lleno lleno de árboles lleno de plantas claro que sí ahí está quieren trabajar este no sé qué me dijo que el susito era peruano yo no sé no sé qué me dijo yo no conozco yo esta cosa no conozco mira pero parece ¿no? porque tiene los colores de la bandera peruana más hueón por supuesto también la japonesa no sé quién me dijo que el susito era peruano el peruano yo creo yo no sé mucho de estas cosas japonesas a mí me encanta la comida japonesa pero yo le tengo un poquito de me alejo porque es cara edificio Quilberto Muñoz Mosqueda mira Rosita tu pariente Mosqueda y el dólar mira el dólar no sube todo cuesta más y el dólar no sube mira tú mira 19.30 yo cuando reí acaba el día en 1960 está bajando está bien eso le conviene a la economía mexicana a nosotros los extranjeros no nos conviene por supuesto no que no nos convenga pero digamos me parece curioso pues no porque todo está subiendo pero el dólar no entonces no entiendo por qué no es raro eso ese tema esa cosa es rara acá mira gobierno de México Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero acá hay unos filmes bueno sé que sale tu tío y me dice no tú eres el youtuber peruano no el que habla mal de mí y ya me va a sacar de México me bota imagínate que este tío está ahí adentro a ver mira vamos a avanzar a ver yo les quiero hacer una pregunta que se la he hecho también en el otro video que hice yo en vivo vamos a ir caminando por acá es que el sol está en contra les quiero hacer una pregunta y por favor contéstemelo a quienes saben dónde es más caro el alojamiento o sea digamos la renta el estilo el nivel de vida no el nivel de vida el estilo de vida el costo de vida es la palabra Roma Norte Condesa o la colonia del Valle eso quiero que me contesten por favor leer sus mensajes quiero saber porque a mí me da la sensación que esto es más barato que la colonia del Valle me parece que es más barato que como se amesto que Roma Norte por lo que es más nuevo ¿no? me parece pero me gustaría que ustedes me conversen ese tema a ver si estoy equivocado yo o no a ver vamos a ver vamos a ver sus pensamientos muy bonita esta zona también muy bonita muy comercial con muy buen gusto a ver libre como el viento dice Roberto si quieres comer comida italiana te recomiendo Olive Garden no es caro acá hay Olive Garden yo lo conozco por Estados Unidos es bien rico el Olive Garden y no es barato pero bueno tampoco creo que es muy caro pero no sabía que hay Olive Garden acá en México mira todo uy el solazo a ver vamos a ver avanzando acá hay el Bajío comida mexicana vamos a ver ahora está viendo acá en México nuevo el Popeyes que es ese restaurante que va a aparecer ahí que en el Perú le dicen Popeyes que hay allá en Perú hace tiempo pero parece que acá recién está llegando a México porque he visto un local que han abierto el Popeyes Louisiana Kitchen mira todo son nuevos son nuevos es más o menos como en Estados Unidos en Estados Unidos esto es gringo pero es de tipo Kentucky tipo Church ¿no? estos así son nuevos el Popeyes así se le llama Popeyes pero aquí en el Perú le dicen Popeyes sí a ver vamos a ir acá está la parroquia de Veracruz que lo he visto también en otras partes está la taquería el Califa ¿no? acá son los buenos restaurantes esa zona pues es muy con mucho movimiento mucha oficina muchísima gente tiene que venir acá a trabajar es toda una gran zona acá de Ciudad de México toda una gran zona de Ciudad de México Santa Mónica mira todo y hay todos estos puestecitos que lo que hacen es recordarte que estás en uno de los países más parecidos a Tailandia a ver vamos por acá está caminando está por acá en algún momento de mi vida sí cuando en este me acuerdo cuando vine a hacer la entrevista con mi paisano Moisés me citó acá y me dijo Tierra Garat y yo me quedé acá como un cuajúo esperando y no era esta Tierra Garat sino en Tierra Garat más adentro acá en la estación Nápoles sí me acuerdo ahora vamos a ver sus mensajes ¿qué dicen? la Colonia del Valle así es ahí es más caro Joel me dice en la Colonia del Valle pero ¿qué? en la Colonia del Valle ¿qué? y después Aurelio Fonseca dice ahí es más caro ¿dónde? Roberto el Canadá es más barato en Ciudad de México y el otro me pregunta acerca de las drogas a ver no en Perú es más caro porque acá es gratis a ver Cintia dice ¿qué grande debe ser México? algún momento iré me da mucha curiosidad conocer debe ser lindo lo es a ver Rafa Méndez aquí en El Salvador hay Olive Garden pero es bien caro claro si hay Olive Garden en diferentes plazas saludos a Roberto de Toluca creo que conoces más EF que yo es Santa Fe hola Roberto lo más caro entre Roma Norte Condesa y Polanco es Lindavista nadie me contestó Colonia del Valle es más barato ay por fin gracias bueno no importa así es cuando uno conversa con 130 personas a la vez no hay problema aparte no todo el mundo tiene por qué saber esa información ¿no? yo sospecho que Colonia del Valle es un poco más barata ¿no? sospecho yo yo más bien y por qué pregunto porque ahora que he venido a conocer esta Colonia he venido a filmar a hacer videos acá me ha gustado me ha parecido bonita y la próxima vez que venga a México a Ciudad de México también me quiera quedar por un tiempo largo como lo estoy haciendo ahora probablemente coja este sitio ¿no? para no repetir pues no para hacer digamos videos en profundidad de otra zona porque ya conocí Roma Norte y Condesa pues ya la conozco bastante ¿no? bastante 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 vamos a meternos por acá vamos a meternos por acá entonces ya al conocerla bastante este ya no necesito yo volver a a conocerla más ¿qué es esto? Texas Rebs mira todo Texas The Original Baby Bags hay una de las grandes diferencias entre Perú y México que acá en México hay bastantes restaurantes en sus países vecinos en Perú no en Perú no hay restaurantes de comida ecuatoriana y comida chilena nada no no son tan no son tan fanáticos de su comida los mexicanos como algunos creemos en Perú ¿qué vas a ver? un restaurante de comida ecuatoriana un restaurante de comida peruana comida chilena comida boliviana no hay no hay pero acá hay bastantes restaurantes de comida americana de comida guatemalteca yo no he visto quizás porque estoy un poco lejos de Guatemala quizás en la zona este de Chiapas en la zona de Oaxaca quizás ahí haya más ¿no? sospecho no lo sé porque por ejemplo en Perú no tampoco hay tanto tanto y en Chile tampoco hay restaurantes de comida gringa por ejemplo no hay qué sé yo su sports bar y una cosita así de carnes pero no pero acá en México veo bastante cosas bueno sin contar McDonald's esas cosas ¿no? que eso ya son cosas más internacionales ¿no? a ver vamos a ver qué bonito por acá las casas vamos a ir avanzando un poquito más por acá mire esta calle se llama Magdalena yo nacido en el barrio de Magdalena en el Perú yo soy 100% Magdalena del Mar así se llama Magdalena del Mar porque está al lado del mar no Magdalena del Mar ahí nací yo pero solamente viví hasta que tenía seis años de ahí de seis años nos mudamos a otra al otro lado de la ciudad al otro lado de la ciudad a ver vamos a seguir avanzando por acá caminando está saliendo el solcito porque hoy día no ha estado muy soleado que digamos a ver vamos a ver sus mensajes a ver saludos Roberto de Chihuahua Colonia de la Valle es más para ver Paul dice Roberto saludo Chihuahua presente hermosa Ciudad México muchas gracias si sigues caminando hacia donde vas llegarás al parque hundido del lado derechito de la avenida no pues ya me cambié de rumbo yo conozco el parque hundido yo conozco la colonia del Valle es más caro que Roma Norte esta es culpa mía por preguntar a ver pasarás también muy cerca de la plaza Toros México y al lado del estadio de fútbol que fue sede de Cruz Azul por muchos años todos esos lugares ya los filmé yo la vez pasada la vez pasada que sube México Zum dice estudia algo en México para que te quedes más tiempo ah mira tú gracias Carlos Vivas dice si hay restaurante chileno en Lima si hay pero hay cuatro dos tres anda tú a Chile porque va la cantidad de restaurante peruano que hay en Perú hay restaurante con una chilena había uno cerca de la plaza de armas que era antiquísimo el rinconcito chileno o no me acuerdo cómo se llamaba pero ya no cerraron ya no no existe mira aparece la Javier Prado igualita la Javier Prado así es la se empieza la Javier Prado igualita la Javier Prado a ver acá ya no tanto a ver aquí en Arequipa solo hay restaurantes argentinos y uruguayos de carnes también algunos de comida colombiana muy bien Carlos Vivas dice últimamente hay más restaurantes mexicanos pero son muy básicos no hay mucha variedad acá en Ecuador hay restaurantes de comida peruana colombiana etcétera claro que sí venezolano por montón y colombiano también hay a ver él lo dice entonces en el Perú restaurantes de qué nacionalidad hay más yo me atrevería a decir que el principal la mayor cantidad mejor dicho de restaurantes de comida no peruanos extranjero en el Perú son es chino de comida china que nosotros le decimos comida chifa ¿por qué? porque chifa significa viene de la palabra en mandarín que significa chifán que es comer arroz el Perú tuvo hace más de 150 años una gran migración legal pedida por el gobierno del Perú de chinos entonces llegaron muchísimos chinos a trabajar al Perú y estos chinos por supuesto no hablaban castellano al comienzo después sí entonces entre ellos decían vamos a comer arroz vamos a comer arroz porque la comida local no les gustaría no que no les gustaría sino que querían su comida entonces los peruanos cuando escuchaban decían ay mira esto chifan 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 que cosa es chifan van veron que cosa es esto le habrán dicho al chinito pues ah es arroz que cosa le habrá dicho ay ya ve yo quiero uy que rico dijo y ahí vino el tema chifa chifa y durante toda la vida y eso es hasta ahora todos los restaurantes de comida chifa de esta comida son propietarios chinos eso es un negocio que ellos lo manejan un peruano no se atrevería a competir con ellos porque fracasaría ahora adentro ya por supuesto si hay hay gente que ya peruanos que han aprendido y todo el tema pero es bien raro yo no conozco ni uno te contaré un chifa que los dueños deben haber no lo dudo pero deben ser chiquitos y no muy conocidos pero los chifas así los buenos chifas de toda la vida los tradicionales que hay por cientos en la ciudad de Lima todos los dueños son chinos y son chinos de segunda tercera cuarta quinta o lo que tú quieras generación ¿no? eso es un tema eso es lo más fuerte en comida extranjera de ahí segundo yo me atrevería a decir que probablemente sea la japonesa la comida japonesa pero con una diferencia pues de qué sé yo si hay 100 chifas habrán 5 de comida japonesa una que sé si comida japonesa no hay tanto ¿no? y de ahí por supuesto ya viene pues este comida carne argentina por supuesto en el Perú por ejemplo no hay tanto carne brasilera hay el rodízio tiene ahí no hay que otro pero por lo general es más argentina el Perú tiene muy buenos vínculos con Argentina históricamente al Perú han llegado muchísimos argentinos a invertir a trabajar a huevear otros también de todo no ha habido de todo tipo de inmigración argentina al Perú huevear me refiero en el buen sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra hay muy buenas relaciones entre Perú y Argentina ¿no? para algunos para algunos yo me acuerdo me acuerdo de acordar una vez fue la final del mundial pues hace poco con un mundial bueno no sé qué tan poco pero hace un tiempo un mundial que la final fue Alemania Argentina entonces yo una prima me pasó la voz vamos a ver el partido a la final en la casa de unos amigos allá vamos a ver me fui con ellos y habían pues habrían pues ocho personas viendo el partido todos peruanos por supuesto y cuando en eso empieza el partido yo comencé a sentir que la gente como que no le iba a Argentina le iba a Alemania entonces ahora de pronto una preguntita ¿ustedes quieren que gane Argentina Alemania Alemania por supuesto o aquí todo el mundo quiere ganar Alemania y Argentina ¿por qué no? que me caigan antipático los argentinos puta madre hasta el culo todo el mundo se fue a Alemania yo era el único que le echaba yo era mi prima los únicos que le echábamos a Argentina qué horror qué locura esas son las nuevas generaciones pues a mí no se me ocurriría en mi vida ya por no sé por patriotismo por por identificación cultural por ¿no? porque como se nota que no conocen a los alemanes porque no jodas o sea si generalizas un argentino mucho más mucho más simpático que un alemán los alemanes es un tema fría si generaliza uno por supuesto ¿no? por supuesto si no generalizas si habla habrán argentinos antipáticos y argentinos buena gente y lo mismo con las alemanes pero en términos generales anda tú Alemania nomás a ver ni te miran compadre en un argentino la gente es súper más amable súper entradora súper canchera no vas a comparar pero hay peruanos pues que creen que ¿cómo saben esto? que los argentinos son sobrados pues ¿no? hay mucha gente ¿no? que en Latinoamérica entera que ese es uno de los grandes este errores de latinoamericanos ¿no? que cree que el argentino es sobrado y cuando tú vas puede ser quizás el argentino cuando sale ¿no? pero el argentino cuando tú vas en la argentina es otra cosa ¿no? aparte la argentina pues es un país grande ¿no? mira tú acá hay una especie de por lo general los capitalinos somos un poquito antipáticos pero bueno eso no solamente los argentinos mira aquí hay una bonita residencial llena de carros mira tú como se nota que antes construían estas cosas y la gente no tenía carros ahora ya todo el mundo tiene carros mira acá mira el desastre ¿qué? maño una librería café y libros el desastre que joven nombre mira tú un sitio con onda el desastre uy mira que feo este edificio que loco está hecho una joyería de esmeraldas que feo que feo la decoración esas bolas así verdes no me gustan a ver vamos a ir avanzando pero aquí Secuoya Centro Pediátrico de Crecimiento está bien bonita esta colonia bien bonita bien bien chévere departamentos en venta mira 5,4 millones uy ahí ya cuando me hablas de millones de pesos yo ya pierdo totalmente la noción yo no sé cuánto es un millón de pesos en en cómo se llama esto en dólares para mí es muy fácil manejar los dólares porque el Perú es un país dolarizado ¿no? muy dolarizado de hecho en una época tú más que nada usabas dólares porque porque si no nuestra moneda es una porquería eso fue una de las únicas pocas cosas que hizo me dicen no no es para usted tocan claxon la gente está prohibida tomar tocar claxon ah tocar claxon es una agresión no mentira acá estamos viendo el edificio del otro lado estamos justo del otro lado del edificio que hemos visto antes a ver Rafa Méndez dice Roberto ¿qué países de Centroamérica conoces? a ver yo conozco Panamá que fue dicho se pasó la primera tierra extranjera que pisé cuando tenía seis años pero después he vuelto después he vuelto un par de veces Panamá Costa Rica Guatemala y nada más porque Nicaragua conozco un puerto San Juan del Sur no cuenta pues una vez he ido cuando trabajaba en barcos de crucero y estuve cuatro horas cinco horas no puedo decir que conozco Nicaragua eso es así que me falta El Salvador Honduras y Belice Belice tampoco puedo decir porque Belice ha estado en la frontera esa no cuenta me faltan esos tres países que espero conocerlos lo antes posible debería aprovechar yo el salto porque estando acá en Mesoamérica estoy más cerca que cuando vaya a Sudamérica pero últimamente los boletos entre Perú y El Salvador y Centroamérica no están tan caros antes era bien caro ahora ya no mire usted este estacionamiento moderno para ocupar espacio mira esto ah bueno no ahí ocupan más y la pregunta es costará lo mismo arriba y abajo si claro no tiene por qué costar más claro no debe ser con valet parking no lo dejas lo meten ellos ya se encargan de todo el asunto ahí está estacionamientos del privado estacionamientos ahí al frente también hay mira tú claro acá necesitan harto estacionamiento pues porque esta zona es súper comercial y acá el que menos tiene auto ¿no? acá el que menos tiene auto entonces necesita tener este buenos estacionamientos claro que sí vamos a seguir andando vamos a ver un poquito más de sus mensajes venezolana y asiática en San Borja claro asiática bueno por eso en San Borja hay más chifas que caza en San Borja que bárbaro uy chucha que se me caigo en San Borja que bárbaro para ver restaurantes de comida china ¿no? ahora hay mucho restaurante de comida venezolana ¿no? bastante parece que yo como no voy mucho al Perú últimamente la del Valle es más económica y es bonita a ver Roberto en aviación hay coreanos ahora si es verdad es verdad está llegando ahora mucho coreano claro Corea es un país Corea del Sur por supuesto es un país que se está desarrollando bastante entonces ya la gente es más difícil poder hacer negocios en su país entonces la gente que tiene la curiosidad el ascético es muy inmigrante es muy curioso entonces este y muy trabajador sobre todo e inteligente aunque dicen que lo inteligente es un prejuicio pero bueno no importa este y migra pues entonces se recurre perdón junta un dinero un capital y se va e invierte y se viene por ejemplo aquí en Sudaméxico hay mucho coreano muchísimo coreano que estoy totalmente convencido que algunos tipos algunas personalidades de coreanos prefieren vivir en Ciudad de México que en Corea del Sur ¿no? por ejemplo acá en Latinoamérica lo que pasa es que en Latinoamérica el latinoamericano no valora mucho lo que tiene claro porque claro así es siempre pues acá mira volvemos a ver el World Trade Center estamos caminando como locos por todos para variar y hay martobuses también mira hay un sitio que se llama El Cuernito ahí está gracias por dejarme el pase ahí está igualito los buses que en Perú no mentira está bajando gente este ¿qué estaba hablando yo? eso de que mucha gente no valora muy bien cómo se vive en Latinoamérica Corea del Sur es un país por supuesto mucho más avanzado que nosotros tiene pues olvídate en cómo se ha messo en calidad de vida económica pues superior pero así de lejos ¿no? pero también tienen costumbres que son digamos para algunas personalidades no para todos que son como más fríos ¿no? es como que es más exigente la sociedad ¿no? tienes que trabajar más es más fuerte entonces hay algunos otros coreanos que por algún motivo descubrieron conocieron se enteraron que en otras partes del mundo en Latinoamérica viven de esta manera les atrae y toman la decisión de venirse a vivir acá claro que sí y no son migraciones pues este exiliados económicos ¿no? no es eso simplemente toman la decisión quieren vivir mejor saben que con ese dinero que tienen para poderle invertir en su país es algo menor pero si con ese dinero vienen y lo invierten en Latinoamérica es una gran inversión entonces se vienen para acá ¿no? muchos o por último un pariente ya vino y les ha comentado y se animan ¿no? y se vienen para acá por lo general ellos coreanos ahora vienen a hacer negocio ¿no? son gente que viene con capital vienen a hacer negocio y es por eso que por supuesto que son bienvenidos en Latinoamérica ¿no? en Argentina también hay muchos yo no sé ahora último supongo que ahora último quizás ya no tanto porque usted sabe que la Argentina pues está cambiando bastante ¿no? lamentablemente se están ellos comiendo comiendo sus propios recursos ¿no? por repartirlos ¿no? entonces ya no hay mucho progreso no hay mucho desarrollo lo que tienen se lo están arranchando entre ellos ¿no? se lo están todo por conseguir votos pues ¿no? por conseguir votos los políticos de turno ¿no? ¿cómo se llama esto? el famoso kirchnerismo que curioso como la señora esta la Cristina Kirchner postula ahora como vicepresidenta que está que locura ¿no? y nadie se ha dado cuenta que eso es para evitar la cárcel porque esa señora tiene que ir a la cárcel claro que sí pero para evitar ¿no? la cárcel se ha postulado de vicepresidenta que locura que locura y la gente no se da cuenta pero bueno así es pues con tal que te den tu comidita y tu sueldo que chucha el país ah después no sabes que tienes que emigrar mira tú que es loco este de acá esta es una pieza de un ¿cómo se llama? son unas columnas ¿no? la parte de arriba de las columnas mira que bonita esta zona más bonita con sus ¿no? esas como acá son cosas un poquito más grandes esta ¿cómo se llama? calle Pedro Romero de terreros ahí está mira bonita viene de arbolitos ahora está vamos a avanzar por acá duques 1584 mira que eso es una peluquería ahí está claro mira está ocupadísima la peluquería tres personas mira tú ahí está en la barbería le están cortando el pato a la barba ahí está el caballero también mira para allá del valle dice paquete todo incluido mira dos mil dos mil doscientos a cien dólares corte de cabello arreglo de barba cuidado de manos cuidado de pies masaje el duque facial de limpieza paquete el duque 1640 corte el duque más barba el duque mira tú el duque el duque mensaje el duque cuidado del duque el duque el sequito del duque que cuidará de ti duque miren ahí está mira una barbería con su todas las barberías tienen así yo he visto la decoración el ¿cómo se me está? el pool ahí está ahí está el duque ahí está el duque maña y acá hay un restaurancito de comida corrida ¿cuánto vale la comida corrida acá? taquitos dorados 50 ah no pero esto no es comida corrida debe tener también comida corrida ahí está 60 60 la comida corrida está bien y aquí todo es 65 está bien está bueno el barrio está bueno me ha gustado me ha gustado y mira que bonito esta taquería en la esquina que chévere mira que bien iluminada ¿no? aprovechando la esquina la han decorado todo muy bacán con sus mesitas ¿no? está buena la taquería la taquería es un clásico es un clásico pero sí por todas partes la taquería ya es todo y la gente come sus tacos y todo el tema ¿no? claro ya es parte parte de la mexicanidad ahí está mira acá están las comidas hay los fríes en todos diferentes sabores hay todo un tema que es un tema de que en otras partes no hay eso porque tú tú vas en el Perú donde venden tacos y es otra cosa no tiene nada que ver no qué raro eso no qué raro una taquería taquería de verdad así en Perú al menos no hay en Chile tampoco son los países que yo más conozco en otros países que he ido no me he dado cuenta pero así taquería con él que tenga su trompo que tenga sus chiles que tenga su salimón que tenga las tortillas que tenga todo lo que tiene una taquería pues ¿no? es diferente pues porque eso tiene que ver con las costumbres pues ¿no? y mira la que menos está siempre con gente ¿no? eso también ha hecho pues que existan las taquerías y exista tanto ¿no? la preferencia del público claro que me han dicho que esta es la mejor taquería de todo México ¿es verdad? ¿ok? claro que sí gracias eso claro que sí mira mira acá hay más taquerías antes de tortas las taquerías es todo un tema ¿no? todo una ¿cómo se llama? una institución en este país y ahora volvemos otra vez al World Trade Center estamos dándole la vuelta completa al World Trade Center muy bien señores entonces lo que yo voy a hacer es vamos a ir por acá ya para terminar este video hemos retornado a la avenida Insurgente Sur yo voy a ir andando un poquito más mira acá está lo que ayer me comentaron dijeron oh ¿cómo es ese aparato para reciclar? acá está señores se los muestro se los presento Bio Box reciclas envases y ganas ahí está acá tiene su pantallita te explican toda la vaina tú tienes tu tarjeta conoce la forma más eficiente de reciclar descarga la aplicación disponible para iOS y Android Android Bio Box Innovation en la pantalla en la pantalla de la Bio Box te aparecerá la opción QR app y donar puedes acumular dinero o donar el dinero la Bio Box te genera un código QR para que puedas acumular para que puedas acumular puntos genera el QR tú vas mira ves ahí está y vas y acá metes escanea el código lector y ahí metes tus botellitas y te hará pues centavitos pero de a poco vas tú no mira usted reciclar este puedes donarlo a una institución creo que ahí escoges inclusive cuando dices donar ahí está a doctor sonrisas ya save the children que son dos organizaciones mundiales que tienen representación en México por supuesto pues esa plata no se la van a llevar de acá no regresar ahí está yo lo he visto cerca a mi casa hay uno ya estoy juntando las botellitas ya lo voy a llevar bueno yo tengo botellas lo que yo tengo son envases de plástico ahora habría que ver cuáles son las que uno puede donar porque tampoco no creo que acepte todo yo lo que tengo son envases de plástico de de crema ácida eso es eso es lo que yo consumo porque yo botellas de agua no compro pues hace mucho tiempo no se me ocurriría comprar agua en botellitas imagínate que locura mira hablando de botellitas acá hay una cervecería y pizzería beer boss taprum mira cervecería promoción copeo mira dos por uno ahí están las diferentes cervezas hay bastantes cervecerías de ciencio en México que venden cervezas de diferentes partes del mundo ¿no? algunas son de acá también mexicanas cervezas artesanales muchas de ellas ¿no? ahí dice mira ramen grande a precio mediano suquilla mira tú ramen bastante mira tú las sopitas son 95 tokyo ramen 79 ¿no? 50% más fideos ramen grande a precio del mediano ahí está suquilla mira esto es una cadena de comida rápida de comida japonesa todavía no los he probado estos yo como rápido bastante pero yo cuando voy al supermercado el ramen me cuesta 15 pesos 20 pesos ahí pagan 95 como que yo digo mmm ¿valdrá la pena? ja no lo sé prefiero comer taquitos afuera o flautitas o sopecitos otras cositas que son más de México ¿no? a ver señores muy bien acá siguen los edificios de Ciudad de México a ver vamos a ver un poco sus mensajes ya para despedirnos de este video a ver uy se ha pasado un montón Alejandro Loera nos dice en el World Trade Center trabajé hace años Roberto buenos recuerdos muy bien que buena que chévere en su inauguración ah no mentira 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 estoy echando una broma estoy echando una broma a mi generación un beso enorme Alejandro Bravo dice me canso ganso no entiendo a ver Alex Cortés saludo Roberto desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro no me pierdas tus videos muchas gracias uy acá hay una musiquita estando en la juerga acá la fiesta y el baile la música pop está vacío el bar a ver estamos llegando a la terminal del metrobús La Piedad y por piedad vamos a terminar este video mira ahí hay un WeWork también estas son oficinas que alquilan para las las personas que no tienen oficina y hay un Tox también en esta zona se parece a Miraflow no hay huerita Miraflores mira esos edificios así dorados que hay se parece a Miraflores esta parte se parece a Miraflores a ver es el insurgente dice muy bien señores entonces ahora si yo me despido de ustedes sin antes comentarles que voy a volver a hacer una transmisión por supuesto hoy día en la noche como todos los días ya se me está haciendo la costumbre ya estoy agarrando training y los espero a todos y cada uno de ustedes hoy día a las mira que bonito acá mira que bonito este edificio y al fondo el edificio a ver pero no se nota tanto de acá mira yo creí que iba a decir ahí decía chongos yo creí que iba a decir chongos a morano creí que era una dulcería pero no chongos creo que le aman a los moños no acá en México pelucas hechuras especiales cortas trenzas cabello para extensiones bigotes bisoñé moño acá venden bisoñé que loco mira todo uy todo para los pelos mira todo wow que tal tienda mira vende todo no se aceptan cambios ni devoluciones dice puede ser de uso personal claro mira tú en una época se usaban las pelucas pues no ahora ya bueno ahora es para pero mira tú que tal tiendaza de pelucas especializada en pelucas se aplican extensiones de cabello pero todo mujeres no de hombres porque el hombre también usa el famoso bisoñé que se ve hasta las huevas por supuesto porque se nota no yo no usaría por ejemplo un bisoñé no se nota que es bisoñé pues no bueno la peluca también pero digamos que la mujer es más permisible estas cosas como se maquilla como se arregla más digamos ya se nota no se ve mal pero en el hombre se ve como no sé el bisoñé se nota muy bien señores entonces esas son las propicias que uno tiene muy bien señores entonces ahora sí me despido de esta transmisión en vivo diciéndole lo que le digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video o sea hoy a las 9 de la noche gracias por estar ahí bye bye